Durante la humilidad de este domingo, el Obispo de la Diosis de San Isidro del General Monseñor Gabriel Enrique Montero fue enfático en hablar de la importancia de seguir las medidas que se tienen por parte de las autoridades del Gobierno. Con puertas cerradas en la Catedral de San Isidro del General, el Obispo celebró la Eucaristía por medio de las redes sociales y también a través de TV Sur Canal. Monseñor Gabriel Enrique Montero fue enfático en hacer un llamado a cumplir las diferentes medidas y criticó a quienes hacen caso omiso, saliendo de casa a pasear, andar en carro, visitando lugares y demás. Precisó que hay muchas personas irresponsables que no hacen caso sobre el distanciamiento social. Pensemos en lo que está sucediendo en Costa Rica. Una buena parte del pueblo está colaborando, está tomando en serio las advertencias del Ministerio de Salud y otros, está tomando en cuenta las medidas que van tomando las autoridades, está dispuesto a preservar a Costa Rica de este virus para que pasen cuanto antes sus consecuencias. Pero hay una parte del país que sigue irresponsablemente comportándose como si nada fuera a pasar. Como si Costa Rica estuviera viviendo en sus mejores momentos y que esto es pura vida y nada más y a gozar. No es cierto que están ciertas carreteras llenas de carros que van hacia las playas o por lo menos a los hoteles, que van a divertirse, no es cierto que hay gente irresponsable que se junta en grupos a tomar licor. Cuando se nos está diciendo que no nos arrimemos, que nos distanciemos físicamente para evitar el contagio. Después vienen las consecuencias en los hospitales. Después tendremos que ver lo que no queremos ver, que es que no haya cómo atender a aquellos que se enferman y a aquellos que más lo necesitan. Título de egoístas a todas esas personas quienes no piensan en la gravedad del asunto que se está viviendo en el país. ¿No es cierto que hay un montón de irresponsables que están saliendo con carros a la hora en que está prohibido salir? ¿En que están sobrepasando y violando las normas que se les dan por el bien de ellos mismos? Esa gente está viviendo de manera desordenada y egoísta, irresponsable absolutamente. Es hora de que si algunos nos están oyendo, que formen parte de este grupo, no sabemos cuán numeroso será, pero de gente irresponsable en este país que está ya trayendo el contagio para el resto del país. De manera que están en cierta forma comprometiendo su vida y siendo responsables incluso de algunas muertes. Y después seguimos tranquilamente como si fuéramos buenos católicos y seguimos tranquilamente viviendo como si nada hubiera pasado. No, no, algo grave ha pasado y es que nosotros no hemos querido colaborar al bien de todo el país. Hermanos, vivamos de manera que seamos dignos de esa salvación que el Señor nos trae. Que vivamos de tal manera que podamos participar de la vida y la resurrección, que es a eso que ha venido Él a traernos y que así sea. El Obispo hizo un llamado final para que pensemos en todos y que se cumplan las medidas pertinentes.